Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día vamos a hacer unos bistec marinados sabrizados de vacuno, como tienen que ser. Para eso vamos a ocupar este tremendo corte, los chicos de corte criollo, un beef criollo que también es conocido como aguja y es, para que tú entiendas lo que es, es el músculo o la unión entre el vetado y el guachalomo. Anda muy muy bien, tiene mucho sabor, mucha infiltración y nos van a salir unos bistecitos así, bien bonitos, de un dedo mío, uno y medio, una persona normal, pero funciona súper bien. Y lo vamos a marinar con vino tinto, hierbas secas, ágito chilote, un poquito de merquén y después vamos a saborizar una mantequilla para darle otro punch de sabor al rematar esta receta. Así que manos a la masa, vamos a disfrutar que viene tremenda preparación, por supuesto acá desde mi segunda casa, el resto de angostura. Así que chicos, dejémonos dolesear y a cocinar. Ya muchachos, vamos a partir armando todo lo que necesitamos para nuestro vacuno. Lo primero es dejarlo marinar o reposar, por lo menos yo te diría que unas tres horitas en el refri, con todos los sabores, todos los aliños, para que llegue con mucho sabor en el sartén. Así que, antes de cortar la carne, vamos a ir preparando nuestra base para marinar. En este hermoso hortero de piedra de riún, tengo unos ojitos chilotes, así que yo creo que con uno va a mandar bien. Yo creo que para ayudarnos un poquito, lo vamos a partir. Un poco de sal, que nos va a dar fricción. Por ahí estamos. Un poquito de aceite de oliva. Y ahora vamos haciendo que emulsione, para que nos quede mucho más sabrosito. Nuestro ojo está listo. Merkel lo tengo listo, las hojas secas están listas, el vino también. Pimienta la molemos al tiro. Así que vamos con nuestra carne. Como les dije, vamos a usar este tremendo corte, que es el beef criollo o la aguja. Depende como la conozcas. Y es la unión entre el vetado y el huachalomo. Es un corte maravilloso, con mucho sabor, con mucha personalidad. Que a mí me gusta bastante. Y la gran gracia que tiene, que esta es la unión, como les dije, del vetado con el huachalomo. Entonces, si yo lo veo, por esta cara, ahí tendríamos lo que es el cordón central de grasa. La ceja, los co-bifes, y el otro cordón. Acá se podría ver un poco más desarmado. Pero eso es. Y vamos a hacer bifes de como un dedito. Y vamos por ahí. Ya. A mí este me gusta mucho, también para molerlo. Lo otro que vamos a hacer antes de entrar a saborizar. Lo vamos a golpear un poquito. Y en un bowl metálico, como el que tengo aquí, vamos a ir poniendo nuestra carne. Esto sale, y aquí seguimos. Vamos a ponerle una pizca de sal. Pimienta negra. Recién molida. Un toque coqueto en la mano de... El merken. Un par de ojitos de laurel. Un poquito de... Romero seco, también. Nuestro ajo. Y... El vino tinto. Una copa de vino, estamos bien. Eso es. Le vamos a poner un chorrito más de aceite de oliva. Con el sabor. Eso. Y aquí nos vamos a ir ayudando con la misma pinza. Para que quede todo pasadito. Y nos olvidamos de esto, por lo menos por dos, tres horitas. Así que lo tapamos y al raflo. Ya muchachos, vamos a seguir ahora con la mantequilla. Como les dije al principio, vamos a hacer una mantequilla saborizada. Que es esta cantidad que tengo acá. Le vamos a meter un bol chiquitito. Con eso, impecable. Le vamos a meter pimienta. Molida gruesa. Entonces le vamos a poner un poquito más de romero. Por potenciar el romero. Le vamos a poner un poquito de merken. Y le vamos a poner esto. Que tenemos que picar. Que es un poquito de perejil. Lo más fino posible. Por ahí estamos. Con esa cantidad no quiero más guerra. Y unificamos todo para armar nuestra mantequilla. Por ahí quedó nuestra mantequilla ya unificada. Ahora vamos a poner un film transparente. Sobre la tablita que la vamos a limpiar un poco. Y vamos a hacer un lulito. Y se va al freezer. Así que ordeno y seguimos. Ya chicos, film transparente. Me voy a estar comprando rollitos chicos. Compré esta hueá de como 300 metros. Para que me dure. El film transparente. Y vamos con la mantequilla que está saborizada. Entonces con el mismo tenedor con el que estemos trabajando. Lo voy a poner acá. Y aquí vamos a empezar a hacer un lulito. Con la mano y con el mismo film. Y aquí nos vamos a ir ayudando. Cerramos un lulito. Cerramos al otro. Y ahí quedó nuestra mantequilla saborizada. Super simple como pudieron ver. Esto nos va a cortar con el freezer. Para que se firme. Cosa que cuando saquemos nuestra carne del sartén. Le voy a poner un pedacito de esta mantequilla arriba. Para potenciar aún más los sabores. Así que solo nos queda esperar con esa receta. Para poder cocinar. Y bueno muchachos. Nuestra carne reposó 3-4 horitas. Y miren como las hojas se rehidrataron. Y esto agarro colorcito bien bonito. Y harto saber que es lo que estamos buscando. Ahora. Vamos a un sartén caliente. Lo estamos precalentando. Con un poquito de aceite de oliva para que grille. El aroma que sale de acá es maravilloso. Y nos vamos al sartén. Con un poquito de aceite para que grille. Y así vamos a ir colocando. Todos. Nuestros pedacitos de carne. Esto es casi ser trántos. Esto es casi un betado. Vamos a ponerles un poquito más de sal. Porque guardamos que le pusimos muy poquito a la marinada. Por así decirlo. Por ahí estamos. Que grille bien. Que marque. Y damos vuelta. Ya muchachos. Vengan a ver esta belleza. Y miren. Esos tonos que tiene. Hermosos. Aquí es parte también de la ayuda del mismo vino tinto. Que nos permite tener esos colores fenomenales. Y lo mismo que recién. Una pizca de sal. Con eso estamos. Y ahí solo nos va a quedar emplatar y disfrutar. Y cuando emplatemos. Se acuerdan la mantequilla que armamos y le metimos espesa y todo el tema. Está acá. Está congelada. Está durita. La vamos a cortar medio de dos rodajitas. Y sobre cada uno de estos vamos a ir poniendo una rodajita de esta mantequilla que lo va a ir bañando en el plato. Y nos va a permitir jugar distinto. Que tiene que tener mucho, mucho sabor y potenciar aún más todo lo que hay acá. Ya, muchachos, vamos a cortar porque estamos listos. Si se fijan, ya salió juguito hacia arriba. Lo que nos indica que estamos precisos en el punto. Vamos a poner al tiro nomás a emplatar. Ahora, esto, vamos a hacer, yo diría que dos porciones por plato. Y la parte bonita de toda la preparación viene ahora. ¿Se acuerdan nuestra mantequilla? La vamos a sacar del film. Y le vamos a poner una rodajita. Miren cómo está por dentro. Llena de especies, llena de cosas, que es lo que estamos buscando. Y vamos a poner una rodajita por cada porción de carne. Y que se vaya fundiendo y envolviendo la carne. ¡Qué maravilla! Ya, vamos a disfrutar. Y ya, muchachos, quedó lista nuestra preparación. Nuestros bifes hermosos. Yo me fui, me las di de flojo, pedí un arroz de angostura acá en el restaurante. Que no falla, anda muy bien. Así que si vienes, te lo recomiendo. Esto es una bomba. Es una friturita, tiene un poquito de todo. Es una maravilla. Tiene tocino, tiene varias cositas ricas. Y estas papas y lo. Pero esto es lo que nos llama hoy día, algo nos convoca hoy día, nuestros bifes. Los dejamos como ya cacharo marinando en vinito, con un montón de especies. Y la mantequilla saborizada es el toque final. Solo me queda gozar y disfrutar. Pero antes de eso, lo pasas bien conmigo. Disfrutas el canal de YouTube. Aprendes una y otra cosita. Te invito a suscribirte 100% gratis. A ti o YouTube le encanta. Así que comenta, comparte y disfruta todo junto a nosotros. Ahora yo voy a llegar a disfrutar esto y a cortar. A ver como quedó y que tan sabroso y rico está. Así que venga. Lo primero, miren. Nuestra mantequilla ya se fundió completamente. Cosa más linda. Vamos a ver saborizando el corte. Y yo quiero partir acá abajo. Punto preciso, bien hechito, jugosito. Sacarle aquí tanta grasa. Con eso ya estamos. Y ya lo voy a montar en la mantequilla fundida y ya gozará. ¡Mmm! ¡Wow! Quedó muy bueno de sabor, muy rico. Envuelve súper bien. La mantequilla saborizada le da todo un caché. Obviamente un poquito más de grasa, que es lo que estamos buscando. Pero quedó súper, súper rico. ¡Mmm! Tengo que probar esto. Me voy a sacar ahí esa carnecita que está bonita. Y miren, me voy a sacar esta bomba de arroz angostura. ¡Opa! ¡Opa! Miren qué belleza. A gozar. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno. Quedó súper, súper rico. Y de verdad, esta arroz angostura. Es el acompañamiento ideal para cortes así. Chicos, se las dejo pasadas. Si quieren aprender a hacerlo, déjenlo en los comentarios. Digan. Se los podemos enseñar en algún capítulo de YouTube, ¿ah? Les enseñaré los secretos para conseguir estabilidad en tu casa. ¡Opa! Muchachos, yo voy a seguir disfrutando y gozando este tremendo plato acá desde mi segunda casa, el rasa angostura en el Montichello. Un arte, una vuelta. Normalmente me pillas viernes, sábado. Si tienes suerte, un jueves, un miércoles. Ahí ando leceando de tres a cuatro veces a la semana por acá. Nos vemos nuevamente acá en este canal de YouTube. O en el restaurante, o donde sea. O grabando acá en el casino desde mi casa, o donde se me ocurra. Saludcitos, chicos. Sigan disfrutando. Pórtense mal, pasenlo bien. Si toman, pasen las llaves. Y yo voy a seguir gozando de esta maravilla. Páster clássico. Périfué ¿ivalu bien? PMa san lo con por mí. M grazenta el connections y también adiós ve laуль a la yucate. No,... O mejor estoy mirando.